Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rubí Omega Hoy os voy a enseñar como conseguir a los 3 Regis Si tenéis el banco Pokémon, obviamente lo habéis pagado, son 5€ al año No es caro para poder meter a 3.000 Pokémon y poder pasar a otra versión a otra O sea que está bastante bien Y chicos, para ello, una vez que tengamos el banco Pokémon comprado y dentro de nuestra consola Y actualizada, que tiene que estar actualizada obviamente Como ya tanto el banco de Pokémon, te voy a hacer un regalo especial Un Regirock, cuídalo bien Un Regis, cuídalo bien Y un Registeel, cuídalo bien Te he mandado tu regalo al Nexo Pokémon, no te olvides de guardar, eh Para ti, 100 Pokémillas Bueno, pues lo dicho Eh... no decidir todavía Y me dice Pokémillas, entonces guarda igual Sigo usando el banco Pokémon, ok Lo dios chicos, como veis, hemos conseguido a esos 3 Pokémon Aquí tenemos algunos de los que ya estoy guardando para Pokémon Soy Luna En este caso, pues he guardado un Voltor, que es Shainer Me he guardado a Kebo, que es a la Kazam ya A uno de los Pikachu que me mandó Tina, vale Que es Squill Eh... que por cierto es Pikachu macho Y espero poder tenerlo al principio de Sol y Luna O sea, tener un Pikachu de pareja así al principio podría estar bastante bien, ¿no? Tenemos al Hariyama, que es David Tenemos Eren, que es un Electro Que tenemos aquí la pareja, vale Aunque Electro está en nivel 40 Y después a Muma, que está en nivel 33 Ya está evolucionado Pero bueno, igual después me paso también un bebé Y ya está Y... y... y ya De acuerdo chicos, pues vamos a volver otra vez al juego Ahora que tenemos esto Le damos a guardar Y nos venimos de nuevo a Pokémon Soy Luna Pues lo dios chicos, como iba diciendo Ahora que estamos de nuevo en Pokémon Soy Luna Simplemente vamos a venirnos al Nexo Pokémon, ¿vale? Que es donde vamos a recibir a estos 3 Pokémon Así que nos venimos por aquí Le damos Ahora a recibir a los datos Ahora ya sí Jeje, perfecto Y como veis, ahí tenemos los 3 Pokémon del Banco Pokémon Se ha completado la transferencia Los 3 Reyes así Pagados con tarjeta, ¿vale? Y ahora os venimos aquí a... No sé si habrá que recogerlo O vendrán directamente ya Eh... a... A la... de esto, ¿no? A la... A la... al... A la caja Perdonad que no me salía el nombre Bueno, igualmente Por aquí tenía yo ganas de continuar Voy a mirar una cosa, ¿vale chicos? Porque nos quedamos aquí en el último capítulo Y... Parece ser Que me había dejado algo Parece que me había dejado algo Por aquí... No, no se puede ir Por aquí no se puede ir Ahora mismo yo creo que Venir por aquí es tontería Así que vamos a irnos de aquí ahora mismo Y vamos a continuar con nuestra historia Que no sé ahora mismo Por lo tanto tendríamos que... No recuerda No tengo ni idea Pero... Ah sí, la base del equipo Magma Es cierto Sea como sea Antes de nada Hacemos surf Vamos a ir al primer centro Pokémon Que haya más cerca A ver qué ha pasado con estos... 3 Reyes Que tengo por ahí... Madre mía, ya estamos Eh... 20 para abajo Ok Hacemos surf de nuevo Venga Que nos queda muy poquito Eh... Por eso también nos queda muy poquito Para otras cosas nos queda muy, muy poquito Pero muy, 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 muy poquito Es para Sol y Luna, chicos Sol y Luna está aquí ya La demo está aquí ya La versión de preview La tengo ya La tengo No puedo desvelar nada más De lo que ya se ha dicho en los medios de escrito Que es una... De verdad Me duele Me duele, no puedo hacerlo Y parece que los Reyes Deben estar en la caja, eh Porque... No hay nadie ahí Que nos lo dé Vamos a ver Mover Pokémon Vamos a ver dónde están Esos Reyes, eh Pues... En principio... Aquí no los veo Aquí no los veo Están aquí En la caja 1 Bueno, como veis Reyes Rock Como veis Habilidad Robust Están en nivel 50 Los tres, vale Eh... Rega... Regaiz Está... Eh... Tiene habilidad Gélido Y Registil Tiene habilidad Metal Liviano De momento no los vamos a usar Pero lo que sí que vamos a hacer Es moverlos Y los vamos a poner Aquí en esta parte Es más Lo vamos a poner En el orden En el que viene Mejor, yo creo Vale Este Se viene Para aquí Y por último Este Se viene Para acá Que además todavía Tenemos por pillar A los tres Que podemos pillar En Pokémon Rubio Omega Obviamente Entonces Lo tendremos duplicado Pero bueno Bien O sea Por mí bien Porque así puedo tener A lo mejor Tres en esta versión Y otros tres Los puedo tener En Pokémon Soy Luna Por ejemplo O en XI También Que también vamos a pasar Por allí en algún momento Así que Lo dicho Eh... ¿Quieres hacer algo más? No De momento Lo podemos dejar por aquí Esto lo podemos salir De aquí ya también Y ahora que ya estamos Curamos a los Pokémon Que nos va a hacer falta Vale Nos va a hacer falta De verdad Porque a Glali Lo teníamos Desde que Más o menos La mitad del capítulo anterior Estuvo Reventado Vale Estuvo debilitado O sea que tampoco Lo utilizamos Pero bueno Hoy sí que lo vamos a utilizar Vale De acuerdo Esperamos volver a verte Venimos por aquí Y nos vamos A pegar ahí Más el micrófono Yo creo que no No molestará Espero que no moleste El ponerme el micrófono De esta manera Si molesta Pues ya sé que para el próximo capítulo Tendré que cambiar Otra cosa No lo podré hacer Lo digo chicos Tenemos que irnos A otro lugar No me acuerdo Ahora mismo donde Pero sé que era por aquí cerca Así que vamos a buscar el sitio Y ahora Ahora veremos Por cierto ¿Qué hago yo aquí Con la cosa esta? Que esto ya lo puedo guardar Porque esto no lo vamos a usar Ahora mismo De acuerdo Vamos con el lápiz Para adentro Que no quiero tenerlo Ahora mismo En la consola Y nos vamos A venir Yo creo Bueno por ahí todavía No vamos a venir Porque podríamos pillar Los Los Me saldrá Los legendarios Pero no me saldrá Ciudad Calagua Es aquí donde En teoría está la base Del equipo Que no me acuerdo Justamente donde estaba Pero Más o menos Más o menos Puedo orientarme Para encontrarla De acuerdo Estamos en Calagua Justamente aquí O tendríamos que llegar Para hacerlo todo Y la base Si no recuerdo mal Está por ahí Por esta parte ¿Vale? Y no sé si había que hacer Surf O algo Para entrar A la zona Esa donde estaba O algo así Sí Había que hacer surf Es justamente por aquí Perfecto Hacemos surf Y nos metemos Aquí en esta parte No es difícil ¿No? Guarida magma Vale Venimos para acá A ver que nos encontramos No tenemos que luchar No Tenía el cabello oscuro Peinado bob Y una fuerza terrorífica Pero para llegar hasta donde está el jefe Primero hay que cruzar una sala Repleta de telepaneles No resulta nada Tarea fácil A ver que dice esta Ahí dentro hay una chica Con un whismur Increíble Esa chica domina de forma espectacular A los pokémons de tipo dragón Magistral Me da que ni siquiera Magno está a soltura Vamos a ver ¿Vale? Vengamos por aquí A ver que está pasando En la base del equipo magma Que por aquí ya hemos estado Vosotros ya lo sabéis Pero A ver Porque Claro Ya no hay que usar más Porque ya lo usamos Contra todo en su momento ¿Vale? Ah Contra esta parece que no ¿Cómo atreve a entrar Nuestra venida? Va a recibir tu castigo Espérate Voy a aclararme Voy a aclararme Porque igual Eh ¿En qué nivel tiene los pokémons? Vale Me saca un número O sea que no puede estar En mucho nivel Eh Vamos a ver Nivel 49 Hostia Pues espérate Que igual Tengo que usar Contra toda esta gente Otra vez Eh Bueno Pues una hidrobomba Te va a venir bien Cómetela Númel está afuera Después A ver Siguiente ¿Qué más me va a sacar? Wizzing Pues nada Pásamelo Pues nada Si tenemos que enfrentarnos A los pokémons De esta gente Otra vez Se hace y punto Eh Tampoco hay ningún problema Lanza llamas A ver qué tal Te sienta bien ¿No? Pues hala Muy bien Vencemos por aquí Y creo que ya ¿No? Ha perdido ¿Pero por qué Tengo que volver a vencer A esta gente Si ya la había vencido una vez? Eso es raro ¿No? O sea Y esta gente Este me habla Simplemente Todas las mañanas Eso de las 11 Nos reunimos aquí Todo el personal Y escuchamos Con atención Las palabras De nuestro gran jefe Magno Un día Tras otro Tras otro ¿Qué pasa que se viene yo A las 11 algún día? Ni te acerques Largo Largo O sea Que tengo que luchar Con toda esta gente Otra vez A mi me viene bien Porque ahí subo Desnivel también A los pokémon Solo digo eso Vale Me saca Wizzing De acuerdo Vamos Volcanion Y vamos a hacer Lo que sabemos hacer Luchar Lanza llamas Vamos a ello Perfecto Perfecto Ok De acuerdo Crepencio Sube al nivel 48 Quiere aprender Onda tóxica Pero Crepencio No va a aprender nada ¿Por qué? Pues porque es un pokémon Comodín Así que No Me sacan a Numel Pues nada Numel también va a caer Bueno Pues dale lo que él quiere Que es una hidrobomba Y fuera O un sobreval Dile lo mismo Hidrobomba Y ya está De acuerdo Súper eficaz Oye No está mal Porque igual Aunque tenga que vencer A toda esta gente de nuevo Que sí Que es Es aconjorante Tiene que volver a hacerlo Pero hombre Ya puestos Miramos el lado bueno Que vamos a ganar Un montón de nivel Por aquí abajo Que había Vamos a verlo Aquí uno Síganlo con él Cuando me entran las ganas locas De verme un zumo Me lo limpio Me lo limpio en un shanteme Y me quedo tan a gusto Me siento analizado Vale Esto creo que ya lo habíamos dicho Antes ¿No? Papadera vacía Vale Era por aquí Por donde había que ir O sea que antes Voy a coger Este teleportador Para ver a donde me lleva Me llevo a la sala de camas Aquí hay Alguien Contra el que igual Lucho No De acuerdo Por aquí a ver Tampoco hay nada Bueno aquí hay Una muy allá Vale no Esto ya me dice Lo mismo que la otra vez Pues lo dicho chicos Vamos a continuar por acá Y vamos a ver Contra cuánto tenemos Espero que no tengamos Que luchar contra todos Obviamente Sería hacerse otra vez Lo mismo Solamente con Pokémon Con más nivel Pero bueno Venga va Hay que luchar ¿No? Pues nada Si quieres ver Es que me tendrás Que pasar primero Por encima de mí Pero antes Que harán pelos Politoed De vencerme Tú en combate Vamos a ver Venga Recluta aquí Por ambas Me saca Maitina Esto es una forma De alargar el juego Un poquito Tonta ¿No? La fase de combate Yo que sé Pongo una historia Así interesante Como La historia La mismo Pues que A ver Está interesante ¿No? Pero Tío Otra vez combate Contra los mismos Pues como que no ¿Eh? Como que no Bueno va Venga va Nos lo hacemos rápido ¿Eh? Estamos a puntito De subir de nuevo El Canyon Al nivel 76 ya Al final Termina en 80 Uy Como sigo usándolo ¿Eh? Aunque mucho No lo voy a poder usar Porque se está quedando Sin ataques También Hay que decirlo A ver ¿Qué estás haciendo tú ahora? Vale Meteorito Tal Vale Esto ya lo mismo Que me decía En su momento Vale No vamos a hacer Mucho por aquí Oye pero Levántate ¿Qué haces? Vamos a vete Aquí en esta parte ¿Esto dónde nos lleva? Venimos por aquí Aquí ya habíamos estado Aquí ya habíamos estado Pero aquí no encontramos Nada en su momento Creo O encontramos Alguna Pokébolo o algo No estoy muy seguro Si me cuelo aquí ¿Qué pasará? Vale Foto de Magno Pues nada Mucho Continuamos Vale Venimos por aquí Y salimos de nuevo Porque por aquí Tampoco hay nada Que hacer Seguimos por acá No son muchos Los entrenadores A los que nos tenemos Que estar enfrentados Ahora mismo Pero sí que es verdad Que me gustaría Que no fuese ninguno También Esto no lo cogimos La otra vez No lo utilizamos La última vez Golpear con fuerza Platar con fuerza Tirar con brío Lanzar con brusquedad Que va con intensidad Subir con energía Bueno Como que paso Por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí a dónde vamos? Vale Esta es la parte de atrás Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo O sea Aquí tampoco hay mucho Que hacer Ahora mismo Es por el otro lado De acuerdo Pues venimos Por acá Hacemos todo este camino En esa dirección Espérate Por aquí también Hay otra cosa Y hay otro entrenador Contra el que luchar Pero antes Vamos a entrar por aquí Es que yo sé Que había una habitación Que tenía como una bandera O algo así Y por la que no podía pasar Entonces no me acuerdo Justamente Donde era Si era aquí O donde era No Parece que aquí no es No sé Me habré confundido Con otra casa De algún otro lado Y pensaba que estaba ahí Y me he vuelto loco Por eso Y ya está De acuerdo Aquí tenemos Otro entrenador Vamos a por él Venga va Eso es muy bien Me habrá ganado Pero tú no El ganar se va a acabar Pues parece a mí que no Me da a mí que no Se va a acabar Venga Vamos contra Golbat Bueno No está mal Golbat ¿Qué se va a comer? Pues yo que sé Yo por ejemplo Le voy a meter una llamarada Y creo que la llamarada Aunque no lo haga Mucho efecto Si que hace daño O sea que Cometela y punto Tú No repliques De acuerdo Golbat debilitado Y podemos continuar Hacia arriba Nivel 76 Perfecto Venga va Vámonos Para arriba Ok Estamos en el muelle Creo ya ¿No? No No Aún no Aún no Espérate Es que no sé Esto a dónde me lleva Vamos a mirar Ah Este era el minijuego Ese raro Espérate Esto lo vamos a hacer Por si eran moscas Vale Vale Esto venimos Para acá Un momentito Que se me ha ido Aquí la pantalla Esta Estoy mirando yo El PC Uy Me ha devuelto Aquí atrás Madre mía Vale Vamos al primero De aquí A acá De aquí A aquí Y ahora que estamos En esta parte A este otro lado Vale Vale Eh Era que Tenemos que venir Amigos Eh Fantástico La victoria es mía Líder Magno Pero haga algo Deténgala Arg Yo Perder contra alguien así Uy ¿Estás contenta De Felicia? Jaja Es como yo para mi hija Nos entendemos Sin necesidad de palabras Tú ¿Se puede saber quién eres? ¿Quién soy? Difícil pregunta ¿Quién sabe quién soy? Lo único que sé Es que no sé quién debiera Bueno Basta ya Dejemos el psicoanálisis De estar por casa ManuCraft No te quedes ahí plantado Acércate a mí Tú El mocoso El que faltaba Eres un verdadero Dispuesto a salvar el mundo Pero es un poco tarde Ha aparecido hace tan solo un minuto Ah Tristan ha robado La piedra activadora de Magno ¿Líder? La piedra activadora es mía Ya tenemos todo lo que necesitábamos ¿Mur? Con ella podremos Al fin invocar A Recuaza ¡Sí! Aquí os quedáis Que ahora tengo una misión Que cumplir Esto ManuCraft Me gustaría que intentaras Darme alcance Nos dirigimos a un lugar Que fue sellado En el origen de los tiempos El Pilar Celeste Si hay algo que se te escapa Pregunta al antiguo campeón Él podrá ayudarte Hasta luego ¡Wish! ¿El Pilar Celeste ¿Dónde está eso? Pero bueno ¿Qué significa todo esto? Se mete en nuestra guarida Como pedro por su casa Y se le agra como si tal cosa Esto es imperdonable Vaya, vaya Tu presencia de aquí No puede ser una casualidad ¿Líder? Tatiano Dale esto al cribanda ¿Estás seguro jefe? Me es inútil Ahora que me han robado La piedra activadora No tengo en el medio De usar esta mega piedra A sus órdenes La Camerutita ¡Ah! Para mega evolucionar la Camerut ¡Qué guay! Es una Camerutita Anda Dásela a tu Camerut Y verás Ahora mismo Carezco de la fuerza necesaria Para llevar a cabo La mega evolución Todo el mejor uso De esta mega piedra Confío en ti Es así que adelante Es capaz de utilizar Pokémon de tipo dragón A su antojo No es una persona al uso Me pregunto ¿Qué se cuece en la mollera? En fin Ahora solo tú eres capaz De ponerle freno Confío en ti Luce en mi lugar Y pon fin a esta crisis Vamos a tener que usar Contra la muchacha Y después también Contra el recuazo Y capturarlo ¿No? Pues muy bien Está sonando Versión 0.09 Manu Craft ¿Todo bien? Ya veo La piedra activadora El pilar celeste El clan meteoro Todo está conectado con el cielo Ven, date prisa Tenemos que hablar de nuestros siguientes pasos Me encontrarás en la primera planta Del centro espacial Te espero Vale Pues nada El centro espacial chicos Nos metemos por ahí por ejemplo Esto lo lleva para arriba creo Esto sí Desde luego eh Vale Perfecto Vámonos por acá Y ahora Se han ido los Los que estaban por aquí Bueno pues lo dicho Ya no tenemos que enfrentarnos Ninguno más Creo Así que Vamos al centro espacial otra vez Madre mía Que manera de hacerme andar eh Ok Subamos de nuevo Vamos al teleportador Uy Madre mía Hay veces que Bueno Va Esto No Por aquí Vale Ya estamos fuera Ok Hacemos surf Y ahora en cuanto estemos fuera Le metemos ahí El vuelo de latios Y ya está Venga Ultra vuelo Vamos allá Ok Nos venimos para acá Que hay que ir a la estación espacial Otra vez Espero que sea la última Ya parece que todo va Al Al De esto de ir A recuaza A ver que tal Por cierto Curro los Pokémon Pues eran moscas No Que nunca se sabe Lo que puede pasar De acuerdo Lo dejamos descansar Perfecto Y continuamos chicos A ver que hacemos ahora El centro espacial Está por aquí Por esta parte Subimos por acá Y ala Me cuesta un poco más verlo de noche Porque es de noche Obviamente Estoy grabando a las 4.21 de la madrugada Como me va a gustar Cuando estoy jugando a Pokémon Luna ¿Eh? Como me va a gustar Obviamente porque va a ser de día Va a ser de día Cuando graba estas horas Vale Te estaba esperando ManuCraft Tristan ha mencionado El pilar celeste Y ese lugar Solo es accesible A unos pocos Loredero del saber Ancestral Destinado a transmitirlo A las generaciones futuras ¿Te acuerdas De Pluvio De Recípolis? Sí Me alegra oírlo Pluvio El líder de gimnasio Debería ser capaz De romper el sello Que impide entrar Al pilar celeste Es una de las pocas personas Que ha recibido Y puede transmitir Ese conocimiento ancestral Me quedaré junto al profesor Y su equipo Para tratar de elaborar un plan Esa mujer Tristana No puedo confiar en ella Ya se no ocurrirá Algún modo de tener El metodito Por nuestros propios medios Ahí te corresponde Encargarte de Tristana Y del pilar celeste Yo contactaré con Pluvio Para que te preste La ayuda necesaria Se encuentra en la cueva Ancestral De Recípolis Vale Ok Pues hay que ir a Recípolis Otra vez Nada La cosa es viajar Aquí Esto me lo podría haber dicho Por teléfono ¿Sabes? Por el comunicador ese que tiene Y así no hubiera tenido yo Que venir para acá Pero bueno A él le interesa Que yo vaya Para un lado Para otro Que me haré Venga Vamos para allá Vamos para acá Es lo que hay Pues nada Pues lo que hay A ver Vamos a Recípolis Otra vez Y tenemos que entrar A la cueva ancestral Ahora Ok Lo primero Voy al centro Pokémon Que donde nos deja El pájaro Y ahora Creo que por aquí Se llega ¿No? No Espérate que no ¿Eh? Igual desde aquí Vamos a verlo Esto No es lo que yo pensaba Vale No No, no, no ¿Cómo es para llegar A la cueva ancestral? Igual es por la izquierda ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos que bajar De acuerdo Bajamos por aquí Hacemos surf Esta es la cueva O sea que En el gimnasio En el gimnasio No lo voy a encontrar Vamos a venir por aquí De acuerdo Venimos por acá Vamos para No Arriba no Por aquí Que por cierto No puedo hacer surf Casi De acuerdo Venimos para acá Bajamos de nuevo Por aquí Y ahora No soy digno No soy digno de merecer Tamaño Respeto Ja 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 Bueno Bienvenido de nuevo a Recípolis Campeón Máximo ya me ha puesto al corriente Si así era el Pilar Celeste ¿No así? Cierto es que la entrada A la cueva que conduce al Pilar Celeste Solo la podemos abrir Quienes pertenecemos Al clan A Recípolis O bien los miembros del clan Meteoro Habitantes de Hoenn Desde tiempos inmemoriales El Pilar Celeste Es un altar Erigido para propiciar El advenimiento de Rayquaza El Pokémon legendario Considerado también La deuda protectora de Hoenn Solo los integrantes del clan Meteoro Conocen la manera De invocar a Rayquaza Para que aparezca en el Pilar Celeste Máximo me ha hablado De una chica llamada Tristana Que se propone Resucitar a Rayquaza Por algún motivo En fin No hay tiempo que perder Será mejor que me adelante Cuando estés preparado Ven a buscarme El Pilar Celeste Se alza sobre un islote Ubicado en la ruta 131 Vale Pues ahora Otra vez Hacer el ultra vuelo Y ahora buscar la ruta 131 Un islote Ruta 131 Creo que está antes De llegar al pueblo este Que está sobre las Tablas de madera Este El pueblo Raro este Que está ahí flotando Creo que es por aquí Más o menos Ah no Pues espérate Que igual puede ser allí ¿No? Vamos a ver Monta espejismo No No, 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 no La ruta 131 Es esta Es esta Aquí no Aquí de luego no Aquí esta parte Tampoco Tengo que ir mirando Pero va a ser que no O sea que tendré que buscarlo Manualmente ¿Verdad? Espérate A ver Ruta 131 Aquí está Bueno, venga va Aterrizamos el 131 Ahora buscamos A ver dónde está Ese Pilar Celeste De acuerdo Vale Vale, Pilar Celeste Se hace de arriba Menos mal, eh Que aparco aquí Aquí directamente Muy bien Vamos para arriba Es verdad Aquí yo intenté Entrar una vez Y no pude Y está justamente aquí Pero ¿Y este Pokémon Cuál es? Espérate Porque me Me interesa saber Cuál es Ya que estamos Uy Este no lo tengo yo, eh Oh no Me he movido Demasiado rápido Siempre pasa lo mismo, eh Se me va la pinza, tío Tentacul Bueno Tentacul Y sabía lo que vamos a hacer con él ¿No? Pues ala De acuerdo Le damos a huir Y seguimos adelante Si veis que no grito mucho y tal Es por la hora la que es, eh Así que ha venido, eh ManuCraft Como puedes observar Me he encargado de eliminar El sello de la entrada al pilar Al pilar celeste Si te adentras por este sendero Deberías llegar al pilar Sin más dilación Sin embargo Si quieres seguir adelante Tendrás que superar una última prueba Es uno de los deberes Como miembro del clan Arcipolis Que me transmitió mi maestro Has de poner a prueba Tu valía contra mí Aquí y ahora Demuéstrame lo que vales Y que estás a la altura Para lo que el destino Te depara a continuación Y bien Entonces ¿Estás preparado? Venga Dale Excelente Pues vamos a empezar Campeón de joven Tú que eres capaz De fundirte en combate Con tu equipo Pokémon Haciendo gala de una elegancia Sin igual Ha llegado la hora De que me demuestres Tu verdadero poder Pero si ya te he vencido una vez Aquí viene esto Te he vencido Y me he llevado tu medalla ¿Qué quieres ahora? Plug el clan Arcipolis Te desafía Saca a Wailord Pues nada Madre mía Que pedazo de ballena ¿No? Lo malo es que con Volcanion Con Volcanion No puedo hacerle nada En verdad Tío Hostias Ahora que me fijo Vamos a cambiar a Glali Que Glali Es más hombre Venga Volcanion Anda Vete para tu casa De acuerdo Vamos a ello Usa terremoto Así De primeras Bueno Mucho no me hace Tampoco Lío Felicación Venga Wailord Para tu casa Ok Vamos a ver Ziggs Sube al 41 Pluvio Saca Yara 2 ¿Quieres cambiar de Pokémon? No De acuerdo Me hace intimidación Tampoco me importa mucho Aquí le vamos a meter Una ventisca Que se la coma entera Venga Yara 2 Tú mismo No es súper eficaz Atento Que ahí no No le ha afectado demasiado Pues yara 2 Es tipo dragón Es tipo dragón Creo que cuando Evoluciona a Mega Yara 2 Es dragón volador Creo Pero es dragón Dragón agua No Dragón psíquico Dragón Que voy a dar dragón agua Tío Pero no estoy muy seguro La verdad Va a sacar a Whiskas Será de agua también Digo yo Vale Si Ok Pues liabilización Y para tu casa Vamos a ello Perfecto Ok Milotic Venga Pásalo ahí Sácalo Este tipo dragón también Pero yo creo que la Liabilización Le va a venir bien Igual no me lo cargo Pero Pues si Ah no Espera No me lo he cargado No me lo he cargado Venga Golpe cabeza De acuerdo Me va a sacar a Tentacruel Sin problema Tú sigue así Que yo Tan contento Liabilización Vamos allá Perfecto Tenemos ahí Al Tentacruel también Y creo que ya No Se acabó O no Vale No Me saca Ludicolo Supongo que será el último Ya Digo yo Y es tipo planta O sea que también Vale Es el último ya Y tipo planta Pues también va a caer Por la liabilización Bueno Más de sorpresa Pues nada Ala Nos vemos Ludicolo Perfecto Perfecto Crepenzi Sube al 49 Y esto ya lo tenemos Muy bien Me he dejado sin palabras Manukera Es un entrenador Pokémon Fuera de lo normal Durante nuestro duelo Hay algo que no he podido pasar por alto Tu equipo Pokémon ha combinado a la perfección La fluida gracilidad de una brisa primaveral Con la severidad de un rayo que azota en la noche Ha sido capaz de dominar el combate e imponerte Por ello hasta yo he de reconocer la fascinación que siento Adelante Puedes pasar Hazte con la verdad que estás buscando A nosotros los miembros del clan Arnecípolis No nos está permitido centrarnos en el pilar celeste Regresaré a Arnecípolis para tratar de urdir algún plan Lamento que el peso de nuestro destino caiga siempre sobre tus hombros Valor y suerte Joven campeón Vale De nada Guardamos la partida Y vamos a ello, ¿no? A ver ¿Qué nos encontramos aquí? Salimos por acá Y nos metemos al pilar celeste Y espero no encontrar el Pokémon mientras subo Que... Me lo voy a encontrar, ¿vale? Me lo voy a encontrar, pero bueno ¿Eh? Aquí está la muchacha esta Así que has venido ¡Gracias! No sabes que alegría me das, ManuCraft Que no te quepa la menor duda Ha sido un buen chico Así que te mereces algo que he guardado con mucho celo Las pinturas rupestres que veis en esta torre Son un legado de nuestros ancestros El clan Meteoro En ella nos transmite la leyenda de ciertos hechos acaecidos hace miles de años Protagonizados por cierto Pokémon Esta es la historia Hace miles, miles de años El planeta rebosaba de una poderosa energía natural Groudon y Kyogre En su apariencia primitiva Se enfrentaban violenta e incesantemente Por hacerse con ella Para los humanos no había manera de detener a Groudon Ni a Kyogre en su apariencia primitiva Solo podían esperar a que pasara la amenaza Y fue entonces cuando De más allá del cielo De las profundidades mismas del espacio exterior Arreció sobre el mundo Una tremenda lluvia de meteoritos Resultó que uno de ellos fue impactar directamente Sobre una cascada que había sido hogar De un clan especializado de Pokémon de tipo dragón Y esto es todo por ahora Hasta aquí llega el primer capítulo El siguiente episodio te cuento como sigue Ahí te dejo con las ganas Vale, me voy a poner esto Si es posible A lo mejor me encuentro algo interesante Y ya de paso venimos por aquí ¡Ah! Me tiene que salir un salvaje Bueno, por lo menos es un salvaje que no tengo Tiene que ser un Golbat, ¿verdad? Tenía que ser un Golbat, ¿verdad? Pues nada ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, huir De acuerdo Venimos por aquí Vamos a ver Quiero ver que hay en esta parte Se puede subir por varios lugares Ah, bueno, espérate Que esto Es Camaragón Ok De acuerdo Pero por aquí ya no se puede continuar, ¿verdad? No, hay que volver Pues simplemente nos hemos metido aquí Para lo que habéis visto De acuerdo Pero si venimos por acá No hay nada, ¿no? Vale Me sale otro Pokémon Igual un Dependente no vendría mal Sobre todo para los Golbat, tío Que... Ya empezamos, ¿eh? Y acabamos de llegar al Pilar Imaginaos Lo que nos queda por pasar todavía Vale Vale, huir Hay un Pokémon por aquí Pero... Ya lo he dejado abajo, creo, ¿eh? Vamos a ver Aquí estás Ponte cómodo Voy a ganarte el segundo capítulo De esta interesante historia Presta atención Aquel meteorito brillaba Con los colores del arco iris Era como si albergara vida Entonces Como reaccionando ante ese brillo Descendió de los cielos Un Pokémon De un maravilloso resplandor verde No era otro que Rayquaza Rayquaza Validosa de un poder incluso superior Al de sendos Pokémon ancestrales Tras la regresión primigenia Logró someterlos a la paz Y volvió Y la paz volvió al mundo Desde entonces Los habitantes de Cohen Comenzaron a rendir culta a Rayquaza Como su deidad salvadora Mil años después Otro meteorito proveniente del espacio Volvió a impactar En la superficie del planeta Este Mayor aún que el primero Penetró el océano Y formó un cráter gigantesco El punto de impacto Fue lo que hoy conocemos Como Arrecípolis Y... Aquí termina la segunda entrega Pero esto es solo al principio Búscame si quieres oír más De acuerdo Pero antes Espérate no Repartir experiencias Aquí he activado Eh... Esto Vale Por si la mosca Que igual encontramos algo interesante Venimos para acá Dice que hay un Pokémon cerca Pero por aquí al menos no, eh Bueno Ya sabéis Un Golbat Ah, pues no Un Claydol Este no lo tengo O sea que es el momento, eh Es el momento de pillarlo Vale Pues venga Vamos a ello, ¿no? Vamos a pillar A... A cuál A Zik Venga, Zik Le vamos a dar todavía una palicita A ver si lo pillamos, eh Bueno A ver si le he dado la paliza antes Tierra viva Bueno No hace mucho Pero cuidado ahí, eh Golpe roca Tipo lucha No te lo cargues Solamente A lo necesario Y su fuerza ¿Qué es eso? Compartir su fuerza con el objetivo No es muy eficaz Hostia, es que mal, ¿no? Eh... Voy a usar... Fuerza Por lo menos Y su guardia Comparte guardia con el objetivo Vale, 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 vale Bien Ahora una vez más Bueno Me hace lo mismo otra vez Perfecto Ahora lo podemos capturar Pokeballs Ultra Ball Que no tengo que gastar muchas Porque recuaza viene ahora Pero esto entra seguro, eh Una Dos Tres Está dentro, chicos Perfecto Pues lo dicho Vamos a ver los RTs Del último capítulo Y de ahí ya sacamos El nombre De la persona Que se lleva el... Bueno, que se va a poner A este Pokémon, ¿no? A Claydol De acuerdo Los datos de Claydol Se han añadido a la Pokédex Y... ¿Dónde está esto, tío? Madre mía Para encontrar esto en Twitter ahora A estas horas Imagínate Vale, lo encontré Perfecto ¿Se cree que los Claydol Son figuras de barro Hechas por humanos primitivos Y que un misterioso rayo Le hizo cobrar vida Este Pokémon se desplaza levitando ¿Quieres ponerle un mote? Sí Y el mote de hoy, chicos Se le va a poner De Enderven ¿Vale? Que es la primera persona Que ha salido aquí Al darle Eh... Uy, esperte De borrar... Ender... Ender... A lo que se conoce A lo que se conoce Como a Recípolis Sí A continuación Los habitantes de la región Tuvieron que hacer frente A algo todavía peor A causa del impacto Se fracturó A superficie terrestre Y de su interior Comenzó a brotar La energía de la naturaleza Entonces Glodo Primigenio Y Kriori Primigenio Ansiosos de hacerse con brilla... Ansiosos de hacerse con Dilla Energía Despertaron de nuevo Los hombres recordaron Lo sucedido hace mil años atrás La aparición de ese Pokémon Legendario Revestido De un verde resplandor El meteorito Que había caído En el centro de Recípolis Comenzó a emitir Un intenso brillo Como si se tratara De una inmensa piedra Activadora Seguidamente Rayquaza Bajó de los cielos Una vez más La gente elevó Su ruego a Rayquaza Llegado desde un lugar Recóndito del universo Inmediatamente El aspecto de Rayquaza Se transformó Tras cubrirse De una luz deslumbrante Reapareció Como una figura Completamente distinta A la que los hombres Les conocían Aún más majestuoso Lleno de vigor Que la primera vez La regresión primigenia De Rayquaza también O la mega evolución No sé ahora mismo Había cambiado de forma En respuesta A la piedra multicolor Y los vehementes Ruegos De los hombres Sí Su ruego Te sonora extraño Pero la forma De los Pokémon Puede cambiarse El vínculo Que los une a los hombres Su ruego En este caso Es lo bastante fuerte ¿No te recuerda algo? ¿No es algo parecido A la mega evolución? Pues vale Un momentito Porque voy a curar Aquí a A ver Dónde tenemos De vivir Cura total Una Pocioncita normal ¿No? Ah, es verdad No tengo más pociones Bueno Hiper pociones Le voy a dar una A Zik Más que nada Porque igual Tengo que usar Para luchar contra De Cuasa Para debilitarlo Si es que aparece Que igual no aparece ahora Igual aparece más tarde Pero por si las moscas Ok Venimos por aquí Y nos sale otro Pokémon A ver qué es lo que es ahora Ariado salvaje Te corta el paso Bueno Otro Pokémon Que no tenemos Chicos Nivel 45 Igual aquí No debería tener Como primer Pokémon A este Al final Voy a usar A Crepencio O a Venga A Zik otra vez Vamos a ello Ok Adelante Zik Me usa Pim Misil Bueno No me hace mucho Vale Pero me va a disparar Varios Dos golpes Nosotros Le vamos a dar Fuerza Por ejemplo A ver Ya Ya vale ¿No? Me da dos veces Y vamos con fuerza A ver ¿Cuánto daño le hacemos? Bueno No mucho La verdad Pero bueno Mejor ir haciéndolo De poco a poco Vaya a ser que después La liemos Vale Creo que ya se puede capturar Zik ya no puede escapar Pues lo dicho Último que te usado Le damos por aquí Y vamos con el ultra ball A ver si entra Uf 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 Vale Vamos a intentarlo Una vez más Tenemos 42 ultra ball Tenemos de sobra Para recuadrar al final Pero Una Dos Tres Listo Perfecto chicos Vamos a buscarle el nombre Y por aquí Vamos a ver Tenemos a Rodrixis De acuerdo Se añade Ariad 2 A la Pokédex Vamos a ver Tiempo Viso veneno Ariad 2 Tiene unas patas Con forma de garfio Que le permiten correr Por tesos Y superficies verticales Este Pokémon Oprime al rival Con una tela De araña fina Y resistente ¿Quieres poner un nombre? Pues claro Pues lo dicho Rodrixis Que también Le ha retuiteado Ha retuiteado El vídeo En Twitter Ha sido El afortunado Hoy Perfecto Continuamos Bueno ¿Cuántos Pokémon De aquí tenemos? Creo que solamente Falta uno Tengo ya La corona de plata O sea Que debe faltarme Solamente uno Bueno Continúo Tras haber adoptado Esta nueva y maravillosa forma ¿Salvaría Rayquaza A la humanidad? Así fue Rayquaza volvió A interponerse Entre Kyogre Primigenio Y Groudon Primigenio Sus bigotes dorados Cubrieron el cielo Y acto seguido Su resplandor verde Se intensificó Y un poderoso viento Comenzó a soplar Por los alrededores La luz y el viento Arrebataron inmediatamente La fuerza Kyogre Primigenio Y Groudon Primigenio Ambos Pokémon Desposeído Su apariencia primitiva Se sumieron En las profundidades Del mar Y la tierra Respectivamente Tras esto Rayquaza recuperó Su apariencia anterior Y se perdió Volando en el firmamento Este es el testimonio De un extranjero De imponente estatura Que pudo contemplar La escena Con sus propios ojos Su aspecto Una vez transformado Era semejante Al de la letra Delta Todo sucedió Gracias al poder De la piedra Y de los ruegos De los hombres Para rendir culto A esa piedra multicolor Y aproximarse Un poco más a Rayquaza El clan Meteoro Edificó Una enorme torre Además Para que su experiencia Y la hazaña de Rayquaza No cayeran en el olvido La plasmaron En estas paredes Para la posteridad Una gran torre Pinturas históricas Tengo la sensación De haber visto Esa torre En alguna parte Bueno Con esto concluye Mi relato Vamos a guardar Vamos a guardar Pues se va a moscas ¿Vale? Guardemos Que no viene mal Y vamos para arriba Una vez más Y ahora Otra vez Nos ponemos esto Y creo que habrá que venir Para acá Cuidado Que no sale Vale Me sale otro Claydol Ya lo siento ¿Vale? ¿Vale? Al tener esta amenaza Los herederos del saber ancestral Decidieron invocar Rayquaza Nuestra deidad salvadora Justo antes del impacto Y salvar así El mundo De una destrucción segura Y con esto Ahora sí Doy punto final Al relato Del clan Meteoro No te puedo imaginar El tiempo Que me he dedicado A pensar En el modo De garantizar La felicidad Del mayor número De personas posible ¿Qué harías tú Si hubiera Heredado La fuerza Y la sabiduría Si la voluntad De los ancestros Pensara sobre tus hombros Piénsalo Piénsalo Vale Vamos a ver Por aquí ni nada Estoy mirando Pues igual puedo pillar Puedo racañear A algo Eh Hay unas escaleras Que bajan por ahí Eh Y estoy dispuesto A bajar A ver ¿Qué es lo que hay? A ver Antes de nada Le damos a huir Vamos a ver Que tenemos por acá Chicos Porque Hay un objeto Hay un objeto Vamos a ello Chicos Vale He encontrado Explosión Vale La metemos En el bolsillo De MTMO Ahí tenemos Un Pokémon ¿Cuál será? Pues a ver Si me acerca Un poco más Igual ¿Qué Pokémon es Tío? Que no tengo ni idea Eh Bueno Esa como sea Por aquí Mucho no me voy a poder Acercar Así que Venimos por aquí Y vamos Para arriba Y por cierto Una vez más Uy Ahí no guardo ahora Espero que me dé tiempo A guardar ahora ya Antes de empezar Con nada de esto Felicia ¿Tú no querías ver La lluvia de meteoritos De la constelación De Litleo? Alza la vista Y contempla El brillo del cielo Mira que cantidad De estrellas En el firmamento Wismur ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Verdad? Ja 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 Bienvenido Este es el altar Draco Manocraft Supongo que ya te habrá Hecho una idea De que ando planeando Efectivamente Voy a invocar Rayquaza A este mundo Para que destruya El meteorito Que amenaza a Joen Esta es mi Nuestra misión Desde niña He estado siempre Volviendo mi mirada Al cielo Cuando mi corazón Se encontraba Desbordado Por la angustia Cuando la tristeza Y la soledad Embargaban toda mi alma Entonces miraba A lo alto Para tener las lágrimas Que nublaban mis ojos ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez Algo similar? Sí En verdad no Pero Vaya Solé mirar las estrellas Tal como ahora Siempre en compañía De Felicia Tanto en los momentos Más alegres Como en los más tristes La quería tanto Tantísimo Pero se fue Ja 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 Lo diré todo Por volver a estar con ella Felicia Así Un poquito más Uis Está solo de día Buenos días Imagino Has dormido a gusto ¿Eh? No sabes que carita Más mona ponías Mientras dormías Me ha quitado La piedra de mega evolución Seguro ¿Eh? Bueno Ya va siendo hora Disculpa si te he puesto En algún apuro Me gustaría que me hicieras Un favor Si me ocurriera algo Ocúpate de mi pequeña Te lo ruego Oh Oh gran joya venerada Que en vuestro puro y radiante Seno albergáis La luz del conocimiento La esencia misma De los ancestros Os imploro Que acojáis mi alma Que en sacrificio voluntario Ofrezco La piedra activadora Tristana Está brillando intensamente Hacer realidad Nuestros deseos Escuchad Nuestro ruego Cumplid nuestros deseos Rayquaza Vendrá Oh Está ahí Rayquaza Rayquaza Lo he logrado Por fin lo he logrado ¿Te das cuenta Felicia? Ahora podremos salvar el mundo Oye Mi ruego Divino Rayquaza Salva a tu pueblo De la destrucción Libera ahora El poder supremo Desata la mega evolución Revela a tu sierva La forma verdadera Que al mundo Ha de traer la salvación La piedra activadora De la trizana No reacciona ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? Tengo la piedra activadora He invocado tu nombre ¿Por qué? ¿Qué ha podido fallar? Que estoy yo Y me quiere a mí Por favor Mega evoluciona ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te ocurre? Pero Si no es la piedra activadora La que carece de poder ¿Será entonces Rayquaza? ¿No va a estar el meteorito Que ya hace en el interior De su cuerpo? ¿Acaso estos miles de años Lo han debilitado? Y te cargaste La mierda esa ¿De acuerdo? ¿De verdad? No es posible Me niego a creerlo Tanto esfuerzo Para nada Felicia ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh! La mía se brilla El meteorito de Manukra Ha comenzado a brillar De repente ¿Y eso? El meteorito de Manukra Brilla todavía más Voy a tener que capturar A Rayquaza En su forma mega evolucionada ¿Qué es el meteorito? No me digas Que es una mega piedra ¡Guaza! Rayquaza engulló El meteorito de Manukra El cuerpo de Manukra Está comenzando A brillar Hombre Se podría mover Un poquito mal La verdad Como Pokémon Tampoco es que Se mueva demasiado ¿Eh? El poder del meteorito Se suma Al de la mega piedra De su interior Parece que le ha proporcionado La fuerza suficiente Para mega evolucionar Impresionante Manukra Rayquaza quiere ponerte a prueba Y ver hasta donde llega tu poder Da lo mejor de ti Intenta dominarlo Intenta dominar Este Pokémon legendario Guardián de la región de Hoenn Ahora es el momento De conseguirlo Solo tú puedes lograrlo Déjame guardar antes ¿No? Por lo menos Vale, sí Menos mal Menos mal Menos mal Que me deja guardar Chicos Menos mal Vale No sé en qué nivel estará Supongo que Si es tan fuerte Estará al 70 Por ahí Y yo estoy Más o menos ahí ¿Eh? Ahí, ahí Pero Claro Voy a mover primero Voy a poner a los de Nini Que va a paralizar ¿Vale? Y después ya veré Qué hago Porque claro Tengo aquí a Groudon Que Groudon Vamos a ver Cómo se comporta En el combate Y los demás Pues ya sabéis también Cómo son Primero paralizarlo Y ya después Se ve lo que se hace ¿Vale? Guardamos de nuevo Por si eran moscas Que no Yo guardo dos veces Y punto Y ahora chicos Vamos a ello Me da que me voy a tirar 10 horas He intentado capturar esto Ya veréis Es Rayquaza Adelante de Nini Perfecto ¿En qué nivel está? 70 Bucle aire de Rayquaza El tiempo enférico cambia ¿No? De acuerdo Pues Lo primero Paralizador Habitado el ataque No Mierda 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 No empecemos No empecemos No empecemos ya El ataque aumentado Y la velocidad Paralízalo por favor Paralízalo ya Por favor Venga 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 Sí Perfecto Ok Pues empecemos Ya que estamos Empecemos Un megagotar Que no le haga mucho daño Velocidad extrema Uff Oh no 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 Oh shit Vale sacamos otro Pokémon Vamos con Glalie Que está tocado eh Glalie está tocado Vamos a meterle Una liofilización Igual lo congelamos Venga a ver No Venga ya tío Venga ya Nos toca volver Porque me lo he cargado Que crack Que crack soy Bueno Estamos ahora con Con Groudon Me ha vuelto otra vez A matar a Odenini Pero ya lo tenemos penalizado ¿Vale? Así que vamos a ver ahora Que tal De acuerdo Tierra del ocaso de Groudon Perfecto Solo abrazador Y ahora vamos a ver Porque a ver que le hago Para no cargarmelo Pero a la vez Ya me entendéis ¿No? Voy a hacer una humareda A ver que pasa Venga humareda No se lo va a cargar Porque tiene menos nivel Pero Buf No es nada eficaz Le cuesta volado muy alto Vale Pues 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 lo único que puedo hacer Es cambiar de Pokémon Ahora Porque ya Ya que me falta Ya es que no puedo hacer nada Igual Con otra humareda Quizás le doy eh Bueno A evitar ataque No hay nada que hacer Golpe crítico Si es el tío No veas ¿No? Hostia colega Hostia colega Como estamos eh Venga va Vamos con Glary No podemos congelarlo Tenemos que hacer lo que sea Pero congelarlo Vamos con un tritural A ver que tal Venga va Mete unos cuantos bocaditos Dale daño Pero tampoco te pases eh Vamos a ver Buf Buf Vamos a hacerle Golpe cabeza A ver Como lo dejamos Vale Bien ¿No? Está bien ¿Verdad? Pues aquí lo tenemos que dejarlo Chicos Ahora es el momento De capturarlo Si no lo conseguimos Tenemos que empezar otra y otra vez Hasta que lo dejemos tal como está ahora mismo Pero bueno Vamos a intentar tener suerte Por favor Que entra la primera Sé que es imposible Pero Entra Una Dos Tres What Hostia colega Me pondría a gritar Vale Me pondría a gritar Pero claro No sé realmente La dificultad que diría Es tan difícil realmente Porque No hemos tardado ahora De conseguirlo eh Ha sido Una velocidad Increíble Ha sido genial eh Pero Ya No tengo ni idea Si es muy difícil o no Conseguirlo tío Pero Pero bien ¿No? Bien ¿No? Ya está Dicen que recuerda Viviendo durante millones de años Las niñas cuentas Que puso fin Al continuo enfrentamiento Entre Groudon Y Kyogre ¿Quieres ponerle un mote? No de momento Porque es legendario Pero Llegará ¿Vale? Llegará al final El último capítulo De Pokémon Rubio Omega Pondré el mote Todos los legendarios Que he capturado ¿Vale? De acuerdo Recuerda se ha transferido A la caja 2 Lo tenemos Recuerda quiere unirse A tu equipo Se le tiene a Pokémon Y quiere dejar En la caja de tu PC Vale Tengo que dejar a uno Pues tengo que dejar a uno Voy a dejar a uno De mis comodines Que va a ser Zik Que ahora mismo Creo que no lo necesito Va a dejar a Zik En la caja ¿Estás de acuerdo? Sí Vale ¿Lo has logrado? Mur Felicidades ManuCraft Y gracias Parece que Rayquaza Te prefiere a ti En lugar de a mí No sabría cómo expresarlo En palabras Pero en cierto modo Quiero saber por qué Te has convertido En el heredero Del saber ancestral Con la misión De escribir una nueva página En la historia Por lo tanto Ahora debo revelarte El último secreto Para que Rayquaza Muestre su forma verdadera Su movimiento único Ascenso Draco O sea que lo va a enseñar En movimiento ¿No? Rayquaza heredado Ascenso Draco Muy bien Solo me queda Una última cosa por hacer El poder de Rayquaza Ya es tuyo Ahora quisiera comprobar Hasta qué punto Lo dominan Librando contra ti Un combate Pokémon Y con esto yo Nosotros El clan Meteoro Te habremos transmitido Todo cuanto sabemos Trasciende la historia Y forja el futuro Pero si eso mierda tía Uff El corazón me late A mil por hora Ah Qué excitación Qué nervios Ah Vamos Vale La corrija tristana Te desafía Vamos a ver Me habré curado algo ¿No? Digo yo Yo que sé Gudra Es que tiene 5 Pokémon La tía Me saca Gudra Y yo saca Rayquaza Oh pues parece que Los tengo todos bien ya Vale Bucle de aire de Rayquaza El tipo frío Ya no ejerce ninguna influencia Luchar ¿Qué vamos a hacerle? Pues Vamos a mega evolucionarlo Y le metemos Velocidad extrema Venga va Vamos a mega evolucionar a Rayquaza Que tengo ganas ¿Cómo se ha Rayquaza Evolucionado? Mega evolucionado Wow Qué chulo Tío Qué guay Qué guay ¿No? Le metido esa turbulencia Protezcan a los Pokémon De tal No sé qué es lo que Ha puesto al final Pero bueno Ya lo veremos Vamos a mega evolucionarlo Muchas veces Así que Vale Me usa Rayo Hielo Atenúan el ataque Las ráfagas estas Uy Pero me ha hecho daño Es súper eficaz Cuidado ahí Cuidado ahí Que Bueno a ver Venga le damos Esto está afuera Ok Va a sacar a Tyrantrum Cambiar de Pokémon No Vamos a ver Ahora Vamos a hacer Lo que es la Danza Dragón Para subirle el ataque y tal Que así Vamos a hacer más daño ahora Venga va Y si veo que tengo que curarlo Pues le meto una hiper poción Y ya está Vale Me usa Garra Dragón Uy Súper eficaz Cuidado eh Bolsa Le metemos hiper poción Del tirón eh Venga va Hiper poción para Recuaza Lo curamos a tope Me usa Garra Dragón Es súper eficaz Pero Hostia tío Es que Velocidad de extrema Venga va Cárratelo A ver si te lo cargas Uff Se acaba de Cargar adecuada Se la acaba de cargar Se la acaba de girbanar Tío Bueno La turbulencia ha mañado Vamos con Glali Y la lista Más preparado Para el combate Ahora mismo Mete un alio de habilidación Hombre Venga va Ok Súper eficaz Fuera Vamos al siguiente Altaria Altaria ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Altaria es volador Y con hielo También cae Venga va Adiós Altaria Es complicado Llevar a Recuaza al principio Sin saber nada de él ¿No? Pero bueno Venga va Noivern Bueno Me quiero con Glali Que Glali va a poder seguro Wow Que guachi ¿No? Este Pokémon Tío Que guay Está Noivern Tío Yo quiero uno Está muy muy guapo ¿Eh? Está muy guapo Tío Verdaderamente Muy guapo Ok Volcan en Shuber 77 Como vejita Saca Salamence Venga va Tú sácalo Que también es volador Intimidación Me va a caer el ataque No pasa nada Vale Lo va a mega evolucionar Me da igual ¿Eh? Que guay está la mega evolución Tío Al final es prácticamente igual Solamente que parece que está Ahí en plan Superman Es Superman La mega evolución es Superman De acuerdo Y ahora que Se acabó La coche de Estana ha perdido Menos mal No he probado menos de ti Barucraft Es que no vea ¿Eh? Rayquaza Se lo vea cargado El tirón seguro ¿Eh? Parece que el saber Ha sido Debidamente transmitido Con esto ya está todo preparado Entre Rayquaza y tú Podréis detener El meteorito Que se dirige a nuestro planeta Lo dejo todo en tus manos Mi nuevo sucesor Espero que con la ayuda De Rayquaza Se es capaz de proteger A los Pokémon Los humanos Y la naturaleza entera O sea que voy al espacio Del tirón Que se va al espacio Montar Rayquaza ¿En serio? No podrías mandar Rayquaza Y decirle Bueno pues ya vuelve Cuando te carga el meteorito ¿Sabes? Hostias Aventuras en el espacio Que guay tío ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el meteorito ese? Ese meteorito diabólico Mira ahí voy Que guay Bueno antes estaba Más para atrás ¿Eh? Ahora ha salido Bueno da igual ¿A dónde está el meteorito? Vale ahí va ¿No? ¿O sea ese? Parece ¿No? Venga ya Que se va a chocar Que se va a chocar Contra el meteorito Que va a reventarme Dime a mí Bueno ahí no pasa nada Porque como es el mundo De Pokémon Todo el mundo es feliz Y nunca muere nadie Sobre todo si lo llevas tú ¿Eso qué ha sido? Ha saltado algo ¿Eh? Ha saltado algo triangular ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué supone que es esto? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Es un Pokémon? ¿Es un Illuminati? ¿Es un Pokémon Illuminati? No me digas que voy a tener que capturarlo ahora Así Es Deoxys Adelante Rayquaza Pero no me jodas Nivel 80 Y lo tengo que capturar Así Del tirón Oh Shit No me ha dejado ni guardarlo Siquiera ¿Eh? Es que no me ha dejado guardarlo Directamente Tío Qué chungo Es que claro Os muestro el problema ¿Vale? Como no he capturado Deoxys Y vuelvo a empezar Tengo que capturar de nuevo a Rayquaza Y después a Deoxys Hostia tío Hostia tío Hay que intentarlo ¿No? Hay que intentarlo Venga Ascenso a Draco Venga va No te lo cargues Chicos Creo que tengo que volver Eh Nos vemos mañana tío Nos vemos mañana Mañana lo vuelvo a hacer De verdad No No puedo hacerlo Solo a 5 y 12 minutos De la madrugada Ahora vivo No puedo hacerlo Mañana volvemos otra vez Ha 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 ha